Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al video de hoy. En este video les voy a estar platicando qué es lo que nadie te dice que necesitas justo antes de adoptar un gatito. Tenemos varias cosas que son obvias, de hecho ya hice por acá una lista de todas las cosas que vamos a necesitar y que son realmente bastante obvias. La primera de ellas es, por supuesto, sus platos de agua y de comida. Siempre, siempre, siempre hay que tenerlos listos y limpios cuando vamos a adoptar a un gatito. Es bien importante que sepas qué tipo de platos se necesitan para un gato, sobre todo porque ellos tienen unas cosas que se les llaman bigotes y que son súper importantes para ellos. La mayoría de las veces, si tienes unos platos que sean de paredes muy altas, difícilmente les van a gustar. Entonces te recomiendo que siempre verifiques que el plato que vas a comprar sea adecuado para el gatito que vas a tener. Otra de las cosas son cepillos. Hay muchos tipos de cepillos. Por acá te dejo varias imágenes. Para el gato que tú vas a adoptar necesitas primero saber qué tipo de pelaje va a tener. Corto, largo, más crespo que otros. Largo pero lacio, pero se le cae mucho, pero se le cae poco. Todas esas cosas influyen para que tú puedas tener el cepillo ideal para tu amigo gatuno. Otra de las cosas muy obvias es el arenero. Siempre tienes que preparar un arenero antes de traer un gatito a tu casa. Es bien importante que si obviamente tienes más de un gato, seguramente vas a necesitar más de un arenero. Y también prepárate, porque junto con el arenero probablemente vayas a necesitar toallitas como entrenadoras, que te voy a dejar también la imagen por acá. Son esas toallitas entrenadoras que se ponen como tapetes en el piso y que te ayudan a que puedas identificar el lugar en donde quieres que haga del baño tu michi. Los michis usualmente agarran cualquier lugar, entonces yo te recomiendo en el proceso de que le enseñes en dónde va a estar el lugar ideal, aprendas primero de él. Tu michicito siempre va a saber en dónde quiere hacer del baño. Y donde él quiera, te recomiendo que ahí le empieces a poner el arenero. Y si quieres mover el lugar de donde hace del baño, simplemente todos los días o varias veces al día, mueve poquito el arenero, pero no lo muevas uno o dos metros. O sea, muevelo tantito, de tal manera que vaya viendo que, ok, tengo que ir siguiendo al arenero y pues al final termines teniendo el lugar ya fijo donde va a estar haciendo. Otra de las cosas que tienes que estar como que ya consciente y sobre todo informarte bien es la arena que vas a estar utilizando. Yo, por ejemplo, te recomiendo arena que se hace como bolita, pero que se llama arena aglutinante. El chiste es que ahí, si tú le viertes líquidos, que obviamente el que se los va a verter va a ser tu michi, si tú le viertes el líquido se va a hacer como una piedrita, así como una bolita, una esfera de arena y va a quedar compacta. Entonces va a ser más fácil que tú con la pala puedas sacarla del arenero todos los restos sólidos que en realidad van a ser todos, tanto la popo como la pipi. Hay muchos tipos de arena y por eso te recomiendo que te informes bien antes de comprarla. Hay arenas desde la más barata hasta la más cara. Yo la verdad, la que he probado es la aglutinante, no he probado arena como común, tampoco he probado arena de esa que es como de cristales, hay arena como en tubitos, no sé cómo se le llamen, hay arena que es 100% biodegradable, pero que también es aglutinante, que puedes echar al inodoro y hay otras que no. Te recomiendo que te informes muy bien. Ahora, otra de las cosas que nadie te dice es cómo desechar correctamente la arena que ya no sirve, los desechos de tu michi. Y lo que yo te recomiendo es que en tu bote de basura, al lado o donde quieras, te consigas otro. ¿Por qué? Porque toda la arena que vas a estar sacando va a pesar mucho. O sea, yo tiro la arena ahorita dos veces a la semana y son bolsas de 30 kilos de 30, no es cierto, son bolsas de 6 kilos de arena. En esa bolsa echo todos los desperdicios. Es la misma bolsa de la arena nada más que la vacío, cuando la necesito la vuelvo a llenar, pero ya con la arena, con acechos sólidos. Y así se la doy al señor de la basura. Muchas personas dicen que también la puedes tirar por el drenaje, pero no se recomienda porque en sus desechos se despiden como unas toxinas que al fin de cuentas terminan yéndose a los mantos acuíferos y eso termina siendo un foco de infección y de contaminación muy fuerte para el resto de las especies y puedes causar un daño bien, bien tremendo. Entonces yo te recomiendo que te informes bien. Yo lo que hago pues es echarlas a unas bolsas aparte de mi basura normal y dársela por aparte también al señor de la basura. La otra cosa obvia que vas a necesitar es alimento. Para esto te recomiendo que primero identifiques bien cuál va a ser tu michi. Si va a ser un gato mayor, un gato muy chiquitito o un prácticamente recién nacido, tú identifica y sobre eso ve viendo. También hay mucha información en internet que puedes encontrar sobre la alimentación correcta para un michi, el tipo de alimento, las marcas de alimento. Todas esas cosas yo te recomiendo que las investigues justo antes de adoptarlo para que hagas una buena compra. Y eso sí, te recomiendo muchísimo que compres por bultos porque va a ser más sencillo que al principio le vayas como que midiendo la comida. Ahora, cada alimento trae sus especificaciones de qué porción, cuántos gramos y para qué peso o tamaño de gato son. Entonces, checa bien todos esos datos para que te dure lo suficiente y no hagas un gasto en vano. Y se vienen ya las cosas que nadie te dice que vas a necesitar, pero que yo hasta ahorita te recomiendo que tengas en tu casa. La primera cosa son rascadores. Nadie te dice que los michis van a agarrar primero de rascadores tus sillones o tus sillas. Entonces, te recomiendo que en donde puedas pongas rascadores, por lo menos un rascador en cada habitación, por lo menos. Y eso sí, todo esto sirve para gratificar su ambiente. ¿A qué me refiero? A que un gatito tiene necesidades como especiales. Son necesidades distintas a las de un perro o a las de un perico o a las de cualquier otro animal. Entonces, ellos necesitan estar activos, tener en dónde afilarse las uñas, tener a dónde subirse, tener cómo trepar y tener básicamente en qué liberar toda esa energía. Entonces, por eso te recomiendo mucho los rascadores. Hay muchos tipos, de muchas formas. Hay unos que ya venden hechos. Junto con los rascadores, yo te recomiendo otra cosa. Y es que te compres un árbol para gatos. Cuando yo escuché ese término dije, no sé si sea buena idea tener un árbol adentro de mi casa. Pero resulta que son estas cosas. Esos, la verdad, son muy buenos porque precisamente le permiten a tu gato llegar a lugares altos, que es lo que a ellos les gusta. Entonces, van a tener en dónde rascar, en dónde descansar y en dónde trepar en uno solo. Te recomiendo mucho de estos. Los puedes encontrar en sitios como el Marketplace de Facebook, en Amazon, en Mercado Libre, en donde tú quieras. Incluso en algunas veterinarias, si preguntas, te pueden dar la información de quién los puede vender o si ellos te los pueden conseguir. Ahora, si tú crees que son demasiado caros, no te preocupes. Los puedes hacer tú mismo, pero obviamente sopesa más o menos el tiempo, trabajo y costo que te va a llevar hacerlo tú comparado con si lo compras ya hecho. Con todo esto, algo que yo creo que es un poquito evidente son juguetes. Los gatitos, al fin de cuentas, son como niños. Yo sé que está mal la comparación, pero son como niños porque ellos todo el tiempo quieren estar jugando. Consigue los juguetes que tú quieras. Pueden ser pelotas, que tengan cascabel, que no tengan cascabel, que reboten, que tengan pelitos, que tengan plumas. Sobre todo, toma en cuenta que los gatos son por instinto cazadores. Entonces, a ellos les gustan muchísimo las cañas para cazar. Entonces, ya sea que se las hagas tú o los compres ya hechos. También en algunos supermercados venden este tipo de juguetes, como este de aquí, que son ratoncitos, a control remoto. La verdad, nosotros tenemos uno y hasta ahorita ha sido un 10 de 10 porque a los gatitos les gusta un montón. Solamente que si tienes un gatito que sea como más territorial y envidiosito que todos los demás, pues uno solo va a ser el que se va a divertir. Pero si tienes el chance o el beneficio de que tus gatitos sí compartan, se van a divertir todos muy bien. Otra cosa que vas a necesitar, pero entre comillas, van a ser camas. Camas para tu gato. A ellos les encantan los espacios como cerrados, donde saben que nadie los va a acechar y que van a estar a salvo de cualquier peligro. Normalmente agarran partes altas, pero también otras de las veces agarran huevitas. Entonces, tú vas a tener la mejor decisión de qué cama comprar. Existen camas como esta o camas como esta. Yo, por ejemplo, tengo una muy parecida a esta de acá y hasta ahorita solamente en tiempo de frío es cuando se meten. Cuando no, se quedan solamente por la parte de arriba. Pero pues sí, considera más o menos el tamaño que va a tener tu michi cuando sea un adulto y considera también que hay veces que no la van a usar. La mayoría de las veces no la van a usar. Más cosas que vas a necesitar, pero que no necesariamente son pues como tal cosa, sino simplemente es algo que tienes que hacer, es gatificar su ambiente. ¿A qué me refiero? Prepararles lugares altos, lugares que puedan rascar sin que tú los regañes. Por supuesto, hay unas hormonas, hormonas sintéticas, hormonas faciales felinas sintéticas, algo así, que le ayudan a identificar en qué lugares puede estar y en cuáles no. O en todo caso, que se adapte o no a una nueva cosa en tu casa. Te recomiendo mucho que hagas ese tipo de experimentos. Si puedes también dejarles por ahí un espacio que sea solo para ellos, va a estar perfecto. Porque muchas de las veces no les gusta ser molestados, sobre todo cuando están descansando. Recuerda que para eso vienen también los lugares altos. Que como ya te dije, ellos van a estar necesitando todo el tiempo. Les encanta estar acechando y estar vigilando qué es lo que estás haciendo. Y a la vez, por supuesto, que de repente puedas tener un poquito de cariñitos con ellos. Pero siempre van a necesitar lugares altos. Si tú no se los proporcionas, ellos lo van a buscar a fuerza. Y va a ser algo que probablemente no te va a gustar. Porque van a agarrar espacios que tú los tengas prácticamente como sagrados. O como un lugar al que tus michis no quieres que entren o no quieres que accedan. Entonces, te recomiendo que mejor se los consigas tú por las buenas a que ellos los tomen por las malas. Otra cosa bien importante. Y seguramente si adoptaste un michi de la calle, no lo vas a tener en cuenta. Pero siempre, siempre, siempre es importante, es un transportador. Existen muchos tipos. Pero yo te recomiendo muchísimo el clásico. ¿Por qué? Porque ahí tú, michi, va a estar 100% seguro. Y lo vas a ocupar desde para llevártelo a tu casa. Como para llevártelo al veterinario. Como para llevarlo de repente de paseo o de viaje. Y cosas por el estilo. Entonces, sí o sí, tienes que tener un transportador en tu casa. Y es bien importante aclarar que, por supuesto, vas a necesitar prácticamente un transportador para cada uno de tus michis. Pero, siempre y cuando, sepas que van a viajar todos a la vez. Si no, con uno es suficiente. Otra de las cosas que ayuda a hacer tu casa como en ambiente felino adecuado. Es que pongas mallas, rejas o alambrones para que tu michi no se te escape. Ellos son curiosos por naturaleza. Y como ya les dije, les encanta trepar. Les encanta jugar. Les encanta cazar. Si de repente ven, literal, una mosca que va pasando y les llama la atención. Van a tratar de corretearla hasta atraparla. Y eso los puede llevar a lugares peligrosos. Sobre todo, si vives en un departamento. O, en todo caso, si tienes lugares altos desde donde se puedan caer. Entonces, te recomiendo muchísimo que trates de enmallar tu casa o tus ventanas. De tal manera que tu michi no pueda saltar por ellas. No por el hecho de quererlos tener encerrados y presos como si estuvieran en una cárcel. No. Es más bien para protegerlos de los peligros que tú sí sabes que existen, pero ellos no. Y una cosa que les voy a enseñar en un próximo video y que también te recomiendo muchísimo que tengas a la mano es un cepillo para quitar los pelos de las superficies. La verdad, lo vas a necesitar. Creo yo que todos los michis, sin excepción, tiran mucho pelo. Entonces, no quieres que tu casa después parezca la casa de la familia peluche. Lo que necesitamos para este caso es simplemente retirar los pelitos de la superficie donde tu michi los vaya dejando. Puede ser de tu ropa. Puede ser de tus muebles. Puede ser de tu cama. Puede ser de tus cobijas. De donde sea. Pero siempre es importante. Sobre todo por higiene. Porque hay personas que son alérgicas. Y pues nada más por higiene. Para que tu casa no se vea tan mal. Ahora sí que eso es a gusto de cada quien. Yo te lo recomiendo porque a mí no me gusta ver la cama toda llena de pelos y así. Entonces, después te voy a hacer el review del cepillo que yo compré. Porque está muy bueno. Está muy barato. Y pues hasta ahorita me ha funcionado súper bien. Otra de las cosas que no anoté, pero me acabo de acordar que probablemente necesites, solamente en casos especiales, me imagino, es un arnés para gato. A mucha gente se le está dando ya la idea de sacar a pasear a sus felinos. Y la verdad es que puede ser un poquito peligroso si lo haces sin correa. Por mucho que digas, es que mi gato ya me sigue a todos lados, sí. Pero siempre hay peligros en la calle que tú no puedes controlar como lo podrías hacer en tu casa. Entonces te recomiendo que tengas un arnés especial para tu gato. Por alguna cosa que lo quieras sacar a pasear, siempre tiene que ir contigo y tiene que estar bajo supervisión. Otra cosa que también me acabo de acordar que vas a necesitar, sobre todo para la parte de educación de tu gato, es algo que emita un sonido desagradable para él. ¿Qué puede ser? Algo tan simple como un tubo de cartón vacío o una lata vacía, con frijolitos adentro o piedritas. Los sellas y ese tipo de sonidos a ellos les desagradan. Y hasta ahorita en las investigaciones que he hecho, parece que ese sonido también te puede ayudar a corregirlos en momentos como muy específicos de cosas malas que no quieres que hagan. Entonces, pues te recomiendo que tengas uno siempre a la mano. Y parece que esas van a ser todas las cosas que vas a necesitar. Hasta ahorita, de lo que yo he ido aprendiendo. Hay gatos a los que les gustan, no sé, los trapitos. Hay gatos a los que les gusta agarrar ciertas cosas, tener como que ciertos juguetitos. Entonces, tú poco a poco vas a ir viendo eso. Pero estos son todos los básicos que yo te recomiendo que tengas para poder adoptar a tu Michi. Recuerda que si te gustó este video, me puedes regalar un like, puedes suscribirte, le puedes picar a la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba otro video como este. Te repito que estos videos van a ser como un poquito periódicos y no van a ser como que tan constantes. Va a ser una serie de videos, sí, pero no van a ser como que este canal se convierta específicamente para gatitos. Mientras tanto, suscríbete, dale like, compártelo y nos vemos en la próxima.